¿León? Siento el retraso. No. Gracias. Trajiste la medicina a tiempo. ¿Puedes andar? ¿Y Luis? Se preocupó por ti. Hasta el final. Vamos. Hay poco tiempo. Matemos a esta cosa. Por Luis. Hay un laboratorio donde podemos eliminar los parásitos. Y algo me dice que tú sabes dónde. Las instalaciones más importantes están en el santuario en la cima de la montaña. Prueba allí. E ir a la enciclopedia. Sin problema. Me debes una. ¿Puedes subirme? ¿Puedes subirme? ¿Lo tienes? Claro. Cuento contigo. Soy el terror de las cerraduras. Tengo nuevas cositas, Foraster. Bienvenido. Me han entrado productos nuevos, amigo. Repara tus cuchillos de vez en cuando. Son la línea que separa la cada detalle al dedillo. Así es como se hace. Vuelve cuando quieras. Vuelve cuando quieras. Echa un vistazo. Seguro que hay algo de tu interés. ¡Eres un vistazo! ¡Ah! ¡Eres un vistazo! ¡Ah! ¡Ah! Bien hecho. 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 Bien. Bien, 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 , bien, 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 ¡Gracias! 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 ¡Pero qué coño! ¡Muere, maldito saco de mierda! ¡Hashley! ¡Joder! ¡Qué adorable! Gracias. De nada. Esa palanca. Bien. Vale. ¡Ahora! ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ashley! ¡Nirva! ¡No se acerques! ¡Ni lo sueñes! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡De nada! ¿Qué pasa? 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 Bien hecho. Has demostrado toda tu valía. Me han entrado productos nuevos, amigo. Tus tesoros no te servirán de mucho en la tumba. Gracias. Buen... Viaje. Bienvenido. Te lo compro a buen precio. Gracias. Te lo compro casi todo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que el dinero no puede... Vuelve cuando quieras. Leon. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡León! ¡Mira! Un ascensor. ¿Qué hacemos con esta pared? Una grúa. Yo me encargo. ¿En serio? ¿Estos enseñan en el colegio ahora? Es una asignatura obligatoria. ¡Atrás! Yo me encargo de ellos. ¡Y a bañarme muestras a... ¡¿Qué está pasando?! ¡¿Qué está pasando?! ¡¿Qué está pasando?! ¡¿Qué?! 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 ¡Vamos! 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 ¡Se maldita con él! ¡No es esto! ¡No es esto! ¡Voy a vallarme, pues! ¡Voy a vallarme! ¡Voy a vallarme, pues! ¡Voy a vallarme, pues! ¡Vallarme! ¡Si queréis una paliza, os la daré encantada! ¡Acubierto! ¡Allá va! ¡Voy a vallarme! ¡Voy a vallarme! ¡Voy a vallarme! ¡Mátadla! ¡Ahí va un regalo! ¡Voy a vallarme! ¡No! ¡Voy a vallarme! ¡Toma esto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Nos he encontrado! ¡Sepárate! ¡Vale! Pégate a mí. Voy. Pégate a mí. Pégate a mí. ¿Sabes? Estaba pensando. Trabajamos bien juntos, ¿no crees? Supongo. ¿Verdad? Puede que un día sea un agente como tú. ¿Qué opinas? Podríamos proteger el país contra cualquier amenaza. ¿No es genial? De todas maneras, antes tenemos que volver. Qué soso eres. ¡Vamos! 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 Esto debe de ser lo que Luis mencionó. ¡Vamos! 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 seidler La voz de nuestro Señor Me importa una mierda Cordero sin fe ¿Por qué reusáis la gracia? ¡Ah! Ahora Lejad nuestro cuerpo oye Obedeced la voz del Señor No, 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 dulce niña, no te resistas. Perdona a los pecadores. Mi leal discípulo llevará a cabo tu penitencia. Hija mía, no hay nada que temer. Somete tu cuerpo y deshazte de tus miedos. No hay nada que temer. ¡Sadler, puto cabrón! ¿Dónde te has metido? No hay nada que temer. ¡Muy armen tu sangre! ¡Muy armen! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo novedades que creo te interesarán. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No eres un rival para mí! ¿Listo para morir? ¡No! ¡Gracias! 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 Las tácticas de Segelo son lo mío, ¿recuerdas? ¡Se me había olvidado! ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No tienes a dónde ir! ¡No, no, no! ¡Todo este esfuerzo en mi honor! ¡No deberías haberlo hecho! ¡Lo que sea para que el guapero se sienta especial! ¿Desde cuánto eres así de cobarde? ¡No! 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 ¡Han perdido tu toque! No es rival para mí. ¡Esto da incendio! ¡No es demasiado tarde! Tenemos dos caras de la misma. ¡Aporea! Significa que jamás nos pondremos de acuerdo. Has llevado hasta aquí, pero no has aprendido nada. Debo decir que estoy decepcionado. De ti me lo tomo como un cumplido. Tú y yo hemos elegido caminos distintos. Todo lo que nos queda es terminar con esto a la antigua. Estaba pensando lo mismo, Krauser. Terminemos con esto, Krauser. ¡Cállate! ¡No querrás morir con la boca abierta! ¡Muere! ¡No puedes conmigo! ¿Hemos terminado, Krauser? Te lo he dicho. Una y otra vez. ¡No tienes nuevos de hacer lo necesario! ¡Esa es la diferencia entre tú y yo, novato! ¡Hora de acabar tu entrenamiento! ¡Contempla el poder! ¡Has perdido el juicio, Krauser! ¿Ese es todo tu poder? Yo pediría un reembolso. ¡Vas a arrepentirte de abrir esa bocaza! ¡Felicidades por haber encontrado tu fe! ¡La fe es para el débil! ¡Sólo el poder es real! ¡Ah! ¡No va a acabar! Me muero por verte sofrir. ¡Oh, mierda! No hemos terminado. La última lección empieza ahora. No. Es hora de enseñar al profesor. ¡Qué confianza! ¡Venga, novato! ¡Vamos! ¿Estás lindo, novato? Sí. Acabemos con esto. ¡No me sorprende que estés aquí! No está mal, pero no esperaba menos. Después de todo, yo coloco tu potencial mejor que nadie. Es una rastin que no veas la verdad. ¡Cuánto tiempo vas a luchar en ese cuerpo! ¡Primitivo! ¡Hasta que la misión termine! ¡Has dicho lo mismo dos veces! ¡De aquí has dejado de vivir en el pasado! ¡El Krauser que conocí está muerto! ¡Muerto! ¡No! ¡Has perdido! ¡En algo mejor de lo que jamás he vivido! ¡Mira! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Te cuido a mí en el Diagoni Nunes en futuro! ¡Sí! Este es el momento que esperaba. ¡Ven a mí, novato! ¡Cuidado para me algo de lo que yo no sea capaz! ¡Opares! ¡Pieres tus órdenes! ¿Estás vacas? ¡Tolabuaxia! ¡Te mostraré que es la fuerza! ¡Ríndete! ¡Mi defensa es impenetrable! ¡Esto es impenetrable! ¡Esto es impenetrable! ¡Es verdadero! ¡Aún demasiado lento! ¡Esto es impenetrable! ¡Ah! 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 S.O.S. S.O.S. Te entrené bien, Leon. Lo hiciste, Mayor. Lo hiciste. S.O.S. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!